Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Hoy en Voz Populi TV, veremos al abogado que al corrupto que debe pagar pena, lo defiende sin pena. Por ser fin de mes, si contrata mi servicio, recibirá una asesoría para hacer negocios turbios, pero que parezcan limpios. El giro político llega con esos ciclistas que en sus piernas tienen cadencia y en su imagen, decadencia. Jefe, siento que no me está yendo bien. Pues claro, si usted llegó aquí sin preparación. ¡Meta cambios, hijito! ¡Meta cambios! Y los yutrovers hacen su denuncia a favor de los cafeteros, ya que tienen su futuro, así como es bueno el tinto oscuro. Le prometieron ayudas, que las den en el momento, porque el que vive del grano no se alimenta de cuento. Aquí estamos, como todos los domingos en Voz Populi TV, una pizca de humor para nuestra dura realidad. Entremos en materia de una vez, don Felipe Zuleta, vainazo de esta semana. ¿Para quién? Mire, démosle el vainazo a la senadora María Fernanda Cabal, que con una foto falsa acusó de pertenecer a las FARC al periodista que denunció en el New York Times, el periódico, hace ocho días, los supuestos falsos positivos. Y salió del país, además. Y tú, que salió del país. Y ella, ¿por qué no mejor que estudie geografía? ¿Por qué? Ah, claro que sí. Pues mire, don Felipe, mientras la doctora Cabal sigue armando películas y rollos, lo invito a que veamos la película del año, pero al estilo Voz Populi TV. ¿Y usted? Prepárense para que disfruten de Los Avengers, una película de unos que se creen superhéroes, pero en realidad son superhabladores. Con la actuación de Álvaro Uribe como Iramán, Pachito Santos como El Hombre Ormilla, porque hasta cuando se ríe, lo ven chiquitico. Ernesto Macías como El Hombre Increíble, ya que nadie cree lo que dice este hombre. Recibe usted un país, presidente Duque, con un sector agropecuario padeciendo la más grave crisis de su historia. Alejandro Ordóñez como Tor, porque es inspector, detector y destructor de inmigrantes venezolanos. La dictadura de Nicolás Maduro hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. Para ello, la migración y las alianzas transcontinentales son parte de la estrategia. Iván Duque como El Hombre Araña. Araña plata de donde pueda para tapar el hueco fiscal. Pues tenemos que buscar el financiamiento de esos recursos. Todos estos superhabladores tendrán que unir sus fuerzas para no ser vencidos por el supervillano Gustano. El plan de desarrollo está construyendo la mina que hace explotar el desempleo en Colombia. Los Inventures. Una película que esperamos dure en cartelera solo hasta el 2022. Buen cine también en Voz Populi TV. Don Felipe Zuleta, tarjeta amarilla y tarjeta roja para quién esta semana. Amarilla para el presidente Iván Duque, que yo no sé de dónde saca tiempo para bloquear gente. El jueves bloqueó a Martín Santos, el hijo del expresidente Santos. No, presidente, cojo oficio. Que no bloquea. No, que no. Es que además no debería, porque es el presidente. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Y tarjeta roja para quién? Tarjeta roja para el fiscal Néstor Humberto Martínez, que aparentemente, por lo que dijo el fiscal ad hoc, Martínez cometió irregularidades por el tema de Odebrecht. Y en vez de dar explicaciones, mírelo dónde anda. En Miami de vacaciones. Mire la elegancia de hermudas. Sí, 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 tranquilo. Buenas, su merced. No. ¿Qué hace, señorita? Sí, ¿qué le pasa? Su merced, es para hacerle llegar al fiscal, su merced, que está de vacaciones en Miami. Sí, sí. Sí, oiga, ese doctor sí es muy inteligente, oiga. De verdad. Pero claro, prefirió irse a broncear a Miami que seguirse quemando aquí en la fiscalía. Eso sí es una cosa loca, ¿cierto, su merced? ¿Y no está ahí ese flotador? ¿Este flotador? Sí. Mire, para que se lo ponga, porque con las denuncias del fiscal ad hoc, Uy, cuepucha, su merced, va a estar con el agua al cuello. Ahí, ahorita. Venga, y la palita. Ah, esta palita. Esta palita es para que entierre los procesos, su merced, que posiblemente se abran en su contra. No. Ay, sí. Ahí, las aletas, señorita. Porque con esta, su merced, va a hacer lo mismo que hizo la fiscalía, su merced. Nada. Nada, nada, nada. Su merced, ¿me puedo quitar esto? Quínteselo, porque yo creo que aquí van a necesitar abogados muchos, como este, el abogado de Gosporio. Amigo desempleado, en su antiguo trabajo tenía tantos enredos que usó el enredo de otro para desenredarse usted. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación. ¿Qué enredo? Apreciado magistrado sin visa, ¿necesita un abogado para defenderlo de ese que desde la USA lo usa y abusa? El gobierno del presidente Donald Trump retiró las visas a dos magistrados de la Corte Constitucional y le negó una más a uno de la Corte Suprema de Justicia. Querido condenado, ¿está desesperado buscando un abogado que lo saque del aprieto? Roberto Aprieto deberá pagar cinco años de cárcel y una multa de 877 millones de pesos. No lo dudo más. Contrate a Joe Hurtado Plata, el que salva al de Corbata. Si está despechado, aproveche la promoción en la semana de los ex, exfiscales, exministras y extraditables. Esperamos dos presos con una boleta, con una boleta de captura. Además, por ser fin de mes, si contrata mi servicio, recibirá una asesoría para hacer negocios turbios, pero que parezcan limpios. Lo que sí nos recomendaron mucho es que toda la mercancía sea de la misma de los cinco. No va a ser de la misma, pero que sea de la misma calidad. Cuando pase esto, usted lo que tiene que hacer es esto. Nos recomendaron mucho que la mercancía sea de la misma calidad. ¿Ustedes lo que quieren es subir kilos? Por supuesto, todos los kilos que puedan. Les tengo el polvo para eso. Es esta deliciosa proteína. Yo se las vendo por kilos, ustedes la pueden vender por gramos. ¿Quieren ser sus propios jefes? Venga, trabajemos de la mano. ¿Tiene efectos secundarios? Pues si lo pillan, sí. Querido delincuente, delinca con tranquilidad que yo estaría ahí para salvarlo. Por grave que sea el delito, usted en este país podrá seguir caminando como Pedro por su casa por cárcel. Los testimonios así lo demuestran. Yo estaba condenado por un delito que sí cometí. Me querían dar extradición, pero gracias a los contactos del doctor Joveo Hurtado Plata eso se frenó y además ordenaron mi libertad inmediata. Lastimosamente, no alcancé a hacerle la transferencia de sus honorarios y gracias a los contactos del doctor Joveo Hurtado Plata eso se frenó y además ordenaron mi captura inmediata. Ahora estamos en nuevas negociaciones y ya empezó a dilatar todo. Abrimos la línea para que este vivo resuelva su caso en vivo. Oficina de Joveo Hurtado Plata. Doctor Hurtado, es que estoy a la entrada de un motel en Medellín y solo por no portar la cédula no me dejan ingresar. Es que están vulnerando mi derecho a la diversión. No, no, no. Ya mismo contacto a la policía para que se dirija hacia donde usted está. Para que me autorice el ingreso. No, no, no. Para que la detengan por no portar el documento de identidad como lo debe hacer cualquier ciudadano de bien. Descarada. Usted con ganas de recochar mientras que los ciudadanos de bien tenemos que seguir trabajando para generarle desarrollo a este país. Ay, aló. Recuerde, Joveo Hurtado Plata, el que salva al mejor bata. Felipe Zuleta, ¿quién sube y quién baja esta semana? Sube el senador de la FARC, Carlos Lozada, porque atendió, le dio primeros auxilios al senador José Abdulio Gaviria, su opositor, quien sufrió un desmayo. Me parece un gesto berraco de parte del senador Lozada. Y baja el senador Santiago Valencia y otros senadores uribistas que trataron de politizar un gesto humanitario como darle primeros auxilios a un compañero de trabajo, así usted no lo quiera. Ahora, la noticia no era ni lo uno ni lo otro, la noticia es que el país supo por primera vez que el doctor José Abdulio Gaviria, que ya se está recuperando, bendito sea mi Dios, sí tiene corazón. Felipe, por favor. Yo pensé que no tenía corazón. Bueno, yo pensé que no. Claro, señor. Pronta recuperación. Sí, también. Felipe, nos dicen que tenemos una llamada. A ver, ¿quién habla de esta hora? Sí, al lado, para participar en el programa. ¿Quién habla? ¿De dónde llama? De aquí, de la zona veredal. ¡Ay, señor! De la zona veredal. Claro, de la zona veredal. ¿Cómo le va, señor? Bueno, a propósito de que llama, ¿usted qué opina de lo que pasó esta semana en el Congreso, señor? No, francamente, lo que demuestra es que los de izquierda somos muy solidarios. Y que mire nada más a Maduro cómo ha tenido de bien al país a llamar. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Digo, perdón, que mire nomás a Lozada, que es tan maduro, que está como Timochenco, que rompió sábanas por Márquez y le dijo, fuera de aquí, que tengo 24 horas para que saquen sus cosas de la casa y todo eso. Claro, oiga, pero venga, ya que estamos con usted, ¿dónde aprendió primeros auxilios el senador Lozada? Acá en el monte, don Felipe, acá en el monte. Eso durante muchos años fue nuestro médico de cabecilla. De cabecilla. Bueno, señor, gracias por su comunicación, seguimos en el programa. No, pero venga, y la canción. ¿Cuál canción? ¿No que están dando complacencias? No, 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 no hay complacencia. Hoy no hay complacencia. De jodate, hasta luego, señor. Ahora, a mí me queda una duda, si algún día entre la izquierda y la derecha habrá consenso. ¿Qué es consenso? Consenso. Me rindo. Disculpe. Ni idea. ¿Lo sabe? No, a mí me ayuda. Yo tampoco sé. ¿Cuándo se trata de hacer un censo? ¿Cómo aconsejo? A un conteo. Lo de censo, no. La unión de muchas cosas me rindan y se me pasó el bus. Me acorchó. No, nada. No, ni idea. Buenas tardes, me acorchó. Consenso es la pregunta que me acabas de hacer. Consenso electoral, pero no sé qué es. Puede ser un arma de manipulación. ¿Cómo llegar a un acuerdo? En la que ambas partes se vean beneficiadas. Que se dialoga para llegar a un acuerdo. Tomar una decisión en grupo. Llega a un común acuerdo. Es la forma donde llegamos a un acuerdo, un grupo de personas referente a un tema específico. Burla virtual. Pregunta del día. ¿Sabe usted qué es consenso? A. Con lo que el DANE sabe cuántos colombianos somos. Consenso. B. Palabra muy buscada en el diccionario y ahora muy buscada en el gobierno. C. En gramática. Palabra que puede formar parte de un participio, pero donde la oposición no participia. D. Ninguna de las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. Felipe, ¿qué es consenso? Mire, el consenso es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo. Es decir, lo que no pasa en Colombia. Fíjese usted que el lunes los expresidentes fueron a la Casa de Nariño a buscar un consenso con el presidente Duque y salieron más agarrados. Sí. De consenso, poco a poco. Ojalá algún día llegue consenso. Ojalá. La política da muchos giros. Como el giro ciclístico-político, para decirlo, vos, es popolito de mire. Señoras y señores, preparados porque va a comenzar. Eh, va a comenzar. ¿Qué es lo que esperan algunos congresistas de Odebrecht? El giro. Eso, el giro político 2019. Qué alegría. Ya salió Santrich. Pero no se preocupe que en dos minutos volvemos y lo agarramos. El exfiscal se sale por un lado aprovechando el papayazo. Se le ve buena estrategia como cuando fue el... ¿Cómo le dicen a Santrich los de la DEA? El capo. Como cuando fue el capo o el capitán del equipo de la fiscalía, Goga. Dios mío, Tron ataca a Duque. Le da la espalda. Duque se para en pedales para igualarlo. Y no desístenla. Y no desístenla. ¿Qué es lo que denuncia Uribe cada vez que hay denuncias en su contra? Persecución. No desístenla, persecución. Jefe, siento que no me está yendo bien. Pues claro, si usted llegó aquí sin preparación. Meta cambios, hijito. Meta cambios. Ya cambié la ministra de justicia y nada. Increíblemente para ese Duque y sin necesidad de pedalear. Esto es el apocalipsis, Rubencho. Es Uribe el que está pedaleando por él y gracias a su esfuerzo duque nuevamente al lote. Es nuevamente al lote. ¿Cómo está el pueblo venezolano con Maduro? Llevado. Nuevamente al lote llevado. Santrich, te espero arriba. Pues como van las cosas, quizás, quizás, quizás. Estamos a pocos metros de la meta. Todos están atentos a los ataques de sus contrincantes y preparan piernas para la última. Para la última. ¿Cómo está la JEP con las objeciones con Santrich y la presión de Estados Unidos? ¡Embalada! ¡La última empalada! ¡Atención! Parece que hubo un empate donde todos ganan y el único que pierde es el pueblo colombiano. Y hasta aquí el Giro Político 2019. Y la próxima semana, y la próxima semana, ¿cómo le dice la JEP a Márquez y al Paisa? ¡Los esperamos nuevamente por aquí! ¡Eso! Don Felipe Zuleta, ¿cuál puede ser el ring de esta semana? El que protagonizaron Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático y el senador de la FARC, Pablo Catatumbo. Mire, mire eso. ¡Sortira! ¡Inculta! ¡Señorada senadora Marilita! ¡Atención! ¡Usted no me va a dar de lo que tengo que decir a ti! ¡Usted no me va a dar por la orden de esos niños! ¡Respeta! ¡Manco terrorista! ¡Senadores! ¡Ay, hiju de madre! Oiga, su merced, qué pereza esa joda, tantas peleas, su merced. No, los enfrentamientos buenos son los que vemos todas las noches en el desafío. Mire, yo como... Desafío, mire, está buenísimo el desafío de las superviaciones, sí, señor. ¿Ustedes se imaginan un desafío político repartiéndose en las playas, oiga? ¿Cómo sería eso? Petro con los de Playa Bronze. Populista. El Centro Democrático Tras de Playa Oro. Imagínense. A revistas. A ellos. Y los corruptos se inconforman con plata. ¿Con la plata? Sí, más o menos. Sí, ladrones. Oiga, ¿sabe qué dicen? Dicen que Uribe no podría participar en un desafío de esos meses. No, ¿por qué? Porque nunca presentaría las pruebas. ¿Sí lo entendió? Y, señorita, de nuevo, así más bien vamos a la zona cafetera. Nuestros yutrovers del grupo Salpicón se fueron a hacer la denuncia de la semana allá donde los captores. Ay, sí, sí me sé. Pero permítame, yo presento la joda esa. ¿Sí? Sí, sí me sé. Hoy ya tiene el palo seco todo el gremio cafetero. Que lo digan los yutrovers. Trove, trove, compañero. Cominito, mire, mire esa belleza de cafetales, don Diego. ¿Cómo no va a ser bonito? Estamos en una de las fincas más lindas cafeteras aquí al ladito de Pereira, Cominito, viendo el grano, la insignia de nosotros, el café. Sí, pero lástima lo que está sucediendo. Tiene toda la razón. El mejor café del mundo hoy es el peor pago del mundo. Hágale, papá. El café por todo el mundo ha sido nuestra bandera. Por eso nos duele tanto esta crisis cafetera. Y a esos que lo cultivan ahora hay que rendirles culto porque ya irónicamente están llevando del culto. Es muy triste que el café insignia en el extranjero. Ahora se esté volviendo Quiebra para el cafetero Antes sembrar era bueno Ahora todo es distinto Pues con lo que dan por carga No queda ni para el tinto Una carga de café Nos deja la boca amarga Porque ya literalmente Se convirtió en una carga El que siembra con esmero Ni una migaja le toca Porque el precio es peor Plaga que la arroya Y que la broca Con un juego de colores Hoy esta crisis se integra Pues el que siembra café Cada vez la ve más negra Les prometen hasta el cielo Con el precio del café Y al bolsillo del que siembra Después le hacen el reré Y esos que ganan bastante Allá en la federación Creo que nunca han cogido El canasto y asadón Que regulen esos sueldos Porque el monto se desfasa Y aquí ya al caficultor Se le rebosó la taza El cafetero le dice Al gobierno colombiano Con el precio del café Que por favor vaya al grano Ellos están trabajando Y la remuneración Son monedas que le llegan Desde la federación Que nos ganamos con ver Un hermoso cafetal Si no se encuentra el remedio Pa' solucionar el mal Si prometieron ayudas Que las den en el momento Porque el que vive del grano No se alimenta de cuentos Ya es justo que respeten A nuestro caficultor Y por lo menos valoren Su sacrificio y valor Ellos colocan la siembra Y estos cafetales bellos Y después llegan los vivos Y se la siembran a ellos Gracias señores Por darnos ese tinto tan sabroso Ignorita lo que si no es un desafío Es entrar a nuestra cuenta De Instagram Si señor Ahí estamos en Instagram Voz Populi Arroba Voz Populi Oficial Acá Acá lo mira Mira Me quieren volver a ver Como diría Santís Me sea los de la picota En dos minuticos vuelvo No me demoro Resultados Burla Virtual A la pregunta del día ¿Sabe usted Qué es consenso? El 50% No supo responder Y el otro 50% No quiso responder Solo porque no lo invitaron A la reunión del consenso Burla Virtual Aquí seguimos en Voz Populi Te veo una pizca de humor Para nuestra dura realidad Ya se me sé Es que eso ya lo sabe todo el mundo Es el eslogan Pues sí Es la joda De la psicología Esa esloga Pero póngale como sabor Como otra cosa Bueno Vamos con Ignora en la televisora Una sección más esperada Que la construcción Del metro en Bogotá Bueno Voy con A ver las imágenes Esta Este es un empresario ruso Que asegura Que meterse en una olla Es el remedio Para Todas Las enfermedades Entonces los colombianos Deberíamos estar aliviados Porque con tanta corrupción Vivimos en la olla Buena madre Buena máquina Otrica Senador Uribe Buenos días ¿Qué opinión le deja a usted El hecho que el senador Lozada Atendiera con prontitud Al doctor José Obdulio? ¿Qué opinión le merece? Qué pena cabrón Ninguna? Bueno No, no, no Nada que contestar Perdón a mí Soy periodista Senador Estás haciendo una nota Para el Tolima Escúchame Escúchame hombre Esto es Yo no No sé quién eres Me fui identificando Andrés Correa Hernández Periodista del Tolima Los detractores Dicen que ya conocen De esas actitudes De el expresidente Pero que algún día Tendrá que responder Ay, buena máquina Ay, oiga, miren esto Dicen que este gatito Lo llaman Duque Dicen que porque Para llegar donde quiere Necesita que le den Su empujoncito Miren eso Ay, tan lindo Ahora la pregunta es ¿Cuáles serán las imágenes De esta semana que entra? ¿A qué le echamos el ojo Don Felipe? Échele el ojo A los procesos penales De Jesús Santrich Que eso apenas Está empezando Échele el ojo A la terna Parafiscal general Sí, sí Que le debe mandar El presidente Duque A la Corte Suprema de Justicia Si tiene tiempo ¿Cómo se que se tiene tiempo? Es que está muy ocupado Decorando eventos ¿Qué es? ¿Cómo se quiere? Va a todo Y aquí ahora gobierna Pero si este presidente Es el primer mandato No, pero que no puede ir a todo Que inauguran un bar Que inauguran no sé qué Que la asamblea Que el seminario Bueno, yo solo digo ¿No? Bueno Bueno, ahí está Hay sorpresas Y échale en el ojo Ahí a la cuenta de nosotros Su mensaje en Instagram Arroba Voz Populi Oficial Y échale en el ojo Pero a Blu Radio Que ahí estamos Ahí en Blu Radio Con Voz Populi A las 4 de la tarde De lunes a viernes Con todo lo más mejor Del humor Y todas las imitaciones Y toda esa joda Está Mara Eucilio Vélez Imitando Está Mara Eucilio Vélez Que imita por ejemplo Muy bien a la vicepresidenta Yo no sé ni esa joda Pero a Paró Ah sí, esa sí la se vea Mirá mi amor Prepárense para que disfruten de Los Avengers Una película de unos que se creen superhéroes Pero en realidad son superhabladores Con la actuación de Álvaro Uribe Como Iramán Pachito Santos Como El Hombre Ormiga Porque hasta cuando se ríe Lo ven chiquitico Ernesto Macías Como El Hombre Increíble Ya que nadie cree Lo que dice este hombre Recibe usted un país Presidente Duque Con un sector agropecuario Padeciendo la más grave crisis De su historia Alejandro Ordóñez Como Tor Porque es inspector Detector Y destructor De inmigrantes Venezolanos La dictadura De Nicolás Maduro Hace parte De una agenda global Para irradiar En la región El socialismo Del siglo XXI Para ello La migración Y las alianzas Transcontinentales Son parte De la estrategia Iván Duque Como El Hombre Araña Araña plata De donde pueda Para tapar El hueco fiscal Pues tenemos que buscar El financiamiento De esos recursos Todos estos Superhabladores Tendrán que unir Sus fuerzas Para no ser vencidos Por el supervillano Gustano El plan de desarrollo Está construyendo La mina Que hace explotar El desempleo En Colombia Los Inventures Una película Que esperamos Dure en cartelera Solo hasta el 2022 2022 2 2 3 2 2 2 2 3 Gracias.